Comenzamos ahora el tercer taller sobre los hitos del plan de negocio. Hoy toca el plan de marketing. Bueno, recordaros primero que estamos en el espacio Green Jobs, organizado por EOI y la Fundación CONAMA, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Industria. Y como os decía, el lunes vimos la idea del plan de negocio, ayer con Fidel Rodríguez Batalla vimos el plan económico financiero y hoy con Silvia Mazzoli vamos a ver el plan de marketing. Mañana tenemos el plan de comunicación con María Calvo, así que tampoco os lo perdáis. Hoy veremos cómo el plan de marketing es un hito crucial en el plan de negocio. Silvia nos hablará de ese marketing de guerrilla, como ella dice, ¿no? Y de bajo coste. Y os la presento. Silvia es italiana, aunque viven en Madrid desde el 90. Es doctora en lenguas y literatura extranjera, técnica en gestión comercial y marketing, diplomada en técnicas empresariales y en creación de empresas por EOI, executive MBA por el Instituto de Empresa. Y tras trabajar para distintas empresas en temas de marketing y relaciones internacionales, creó su primera empresa en el 93, de Impor y Sport. Más tarde puso en marcha un centro de negocios que tiene en la actualidad. Está especializada en la formación para la creación de empresas. Lleva más de 15 años participando en cursos de creación y consolidación de empresas en toda España, en el área de marketing con nosotros y otros organismos. Y también imparte talleres y conferencias relacionados con el emprendimiento, la comunicación, el marketing y la venta. Y colabora con la revista Emprendedores en la sección de planes de negocio y es autora de las guías prácticas para el desarrollo de los distintos planes de negocio. Así que os dejo con ella, que la aprovechéis al máximo y disfrutéis del taller. Muchísimas gracias. No, no se me oye. Necesitaré el pasador de diapositivas. Muchas gracias. Bien, bienvenidos y buenos días. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros esta mañana compartiendo algunas reflexiones sobre el marketing. Normalmente cuando hablamos de marketing suele haber mucha confusión al respecto. Hay quien habla de venta, hay quien habla de comunicación, de publicidad. Los más estratégicos sacan a relucir las palabras clientes, necesidades, pero siempre suele haber mucha confusión. Mirad, hace poquito tiempo me encontraba yo en Valencia para dar una clase en una universidad. Entonces el taxista me lleva, y muy emprendedor él, se ofrece a recogerme a las 8 de la tarde cuando terminaba para volver al AVE. Y cuando me recoge, el viaje, el trayecto era bastante largo y el taxista estaba dispuesto a darme conversación. Y entonces me pregunta, usted que ha venido a hacer aquí, yo doy clase, y de qué da clase usted, de marketing le digo. Y entonces me hace esta pregunta, ¿qué es esto del marketing? Y claro, yo me sentí como el cazador cazado. Lo primero que me vino a la cabeza, a ver si saco rápidamente el PowerPoint en cuatro diapositivas, y claro, eso no lo podía hacer. Entonces voy a pensar muy rápidamente, y de una forma muy sintética, muy sintética, le tengo que decir algo a este hombre. Y lo que se me ocurrió decirle fue lo siguiente. El marketing, señor taxista, es dar al cliente lo que necesita, lo que el cliente quiere. Eso significa conocer el cliente, saber qué necesidades tiene, y hacer el esfuerzo de darle lo que efectivamente necesita y quiere. Seguimos la conversación, como digo, era muy parlanchín y sí que le apetecía mucho hablar. Entonces dice, claro, si yo le entiendo bien, el marketing, claro, en la comunidad valenciana, me exige tener un taxi en muy buenas condiciones, con muy buen aspecto, y yo no tengo tanto dinero para remodelar mi taxi. Luego sigue razonando y me dice, aquí hay muchos turistas en Valencia, y claro, ¿hay que hablar inglés? Mire usted, yo a mi edad no me voy a poner a aprender el inglés. Y por último, ya, claro, hoy en día todo el mundo, la gente quiere pagar con tarjeta. Eso a mí me cuesta comisiones. Y si no, hay que tener un teléfono inteligente, de esto que veo que tiene usted, pero que yo no lo tengo, y claro, a mi edad no me voy a poner a aprender informática, me dice. Entonces, os dais cuenta, os dais cuenta de lo que es realmente, este señor sabía exactamente lo que el cliente quería, deseaba, necesitaba, y aún así, de forma muy consciente, en este caso, decidía no hacerlo, simplemente. Entonces, para los que queráis una definición un poco más académica, un poco más teórica, nos vamos un pelín aquí a la teoría, pero simplemente os quiero destacar dos palabras para que las asociéis para siempre a ser posible al marketing, y las dos palabras que quiero destacar de esta definición de la Asociación Americana del Marketing, que se basa sobre el gran gurú, el gran padre de marketing, que es Philip Kotler, es un señor de 83 años, todavía sigue de rabiosa actualidad. Bien, las dos palabras que quiero que asociéis a la palabra marketing y a lo que conlleva, son la palabra valor y la palabra clientes. Con lo cual estamos hablando, como nuestro amigo taxista bien sabía y bien había entendido, que por cierto, al final me dijo, a mí el marketing no me gusta, me dijo. Muy tajante, pero sabía muy bien que para tener éxito hay que crear valor para los clientes, y eso es lo más importante en marketing. Con lo cual vamos a empezar, en este taller os voy a dar una serie de, como es un taller práctico, vamos a dar una serie de tips, una serie de recomendaciones que iremos apuntando poco a poco. Entonces, las primeras recomendaciones son las siguientes, crea valor e identifica tu target, tu cliente, tu público objetivo y enfócate a ellos con todos tus medios y con todas tus fuerzas. Pero claro, seguimos en la teoría y tenemos que bajar a la práctica y ver exactamente en qué consiste. Vamos a empezar a hablar de una de estas dos palabras, que es la palabra cliente. Cliente, si solamente nos tuviéramos que quedar con una palabra para asociarla al marketing, esa sería la palabra cliente. Bien, esta es una foto que los que ya me conocen saben que me encanta poner, porque me parece que refleja perfectamente por parte de Imaginarium lo que es una promesa, una declaración de intenciones, realmente es una declaración de principios, porque esto es lo que espera al cliente, a los dos segmentos de clientes, cuando entren por esa puerta. ¿Quiénes son los clientes de Imaginarium? Padres, los niños, exacto. A mí me gusta más, por la foto también, hablar de grandes y pequeños, porque pueden ser padres, pueden ser familia, pueden ser madres o padres que compran regalo para el amiguito del niño, el cumpleaños, en fin, y los otros son los niños. Eso quiere decir que, si tenemos muy claros quiénes son nuestros clientes, en este caso nuestros dos segmentos de clientes, los grandes y los pequeños, podemos hacer marketing y del bueno. Es decir, enfocar todos nuestros esfuerzos a satisfacer las necesidades y superar las expectativas de estos dos segmentos. Y aquí aprovecho para también profundizar un poco en un concepto que me parece importantísimo. En el mundo de Imaginarium, por supuesto, el niño entra, hay alfombras donde puede jugar, hay piruletas, hay actividades, hay un mundo feliz para ellos. Y por otra parte, para los grandes, hay también toda una serie de servicios y fundamentalmente me centraría en el asesoramiento. El asesoramiento, especialmente experto por parte de los empleados de Imaginarium, es un concepto muy importante. Si queremos hacer marketing, tenemos que conseguir que toda nuestra organización, todos nuestros empleados, e Imaginarium tiene 1.500 en todo el mundo, esté compartiendo nuestros valores, nuestra visión y nuestra estrategia de marketing. De hecho, fijaros también en la terminología. Los empleados de Imaginarium no son dependientes de una tienda cualquiera. Se llaman, los llaman internamente, juególogos. Los juególogos, fijaros el nivel de, quiere decir que se cuida especialmente en esta empresa la motivación, la formación y que los recursos humanos de la empresa se impliquen. Y esto es fundamental para hacer marketing. Marketing se hace a 360 grados. Se hace en todos los detalles de la empresa y se hace por parte de todas las personas que participan. Con lo cual, visto así, el marketing es fácil. Es fácil siempre y cuando seamos capaces de identificar y de conocer claramente y muy en profundidad a nuestros clientes. Porque de esta forma vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos hacia ellos. Y aquí viene una parte, vamos a intentar bajar de la teoría a la práctica y vamos a hacer juntos un pequeño ejercicio que espero que os sirva también para identificar un poco vuestros clientes. Vamos a ver un caso concreto de dos emprendedores que se me presentó hace muy poquito tiempo. Estos dos emprendedores de un pueblo de Castilla-La Mancha son dos expertos en calidad y seguridad alimentaria. Como os imagináis, la primera pregunta que los consultores de marketing hacemos para poder avanzar, evidentemente es, ¿quiénes son tus clientes? Porque a partir de ahí ya vamos montando todo el marketing de la empresa. Entonces me contestan. Uno es el canal Horeca, que conocían bastante bien. Canal Horeca sabéis que es hoteles, restaurantes, hotelería. Y el segundo, donde veían que había posibilidades, son las industrias agroalimentarias. Ahora, mi pregunta siguiente fue, bien, ¿cuáles son las necesidades de las industrias agroalimentarias? Es decir, ¿qué necesitan? Porque yo intuyo que algunas tendrán internamente un departamento de calidad, otras, ¿qué servicios, qué necesidades tienen? Y ahí llegamos. Entonces yo os pregunto ahora, ¿cómo les ayudamos? No lo sabían, no conocían las necesidades ni los servicios que podían necesitar. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo los ayudaríamos? ¿Qué hacemos? Preguntar a los de Horeca, ¿no? ¿Cómo dices? Ahora sí, perfecto. Decía preguntar a los de Canal Horeca y las industrias agroalimentarias que necesitan. Sí, exacto, bien, bien. ¿Y cómo preguntamos? ¿A quién preguntamos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, tenemos que descubrir cuáles son las necesidades y los servicios que eventualmente pueda necesitar la industria agroalimentaria. ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre? Pues preguntar a los clientes que van a industrias o que utilizan hoteles o hostelería. Olvídate, olvídate del Canal Horeca. Ah, vale, vale. Vamos a dejarlo porque eso sí lo conocían y ahí vamos bastante bien. Entonces preguntamos a los clientes. A los clientes. A los clientes. ¿Y cómo lo harías tú? ¿Irías directamente? ¿Harías una encuesta? Pues ambas cosas, ¿no? Se podrían hacer. Sí, ambas cosas se podrían hacer. Bien, bien. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa? ¿Tiene alguna idea más? Este es un punto importante porque todos vais a tener este problema, claro. ¿Qué necesitan? ¿Qué piensan mis clientes? Entonces yo he querido resumir de una forma bastante rápida. He querido resumir el proceso que deberían acometer estos dos emprendedores. Es decir, lo primero que hay que hacer es una segmentación. Porque cuando hablamos de industrias agroalimentarias, estamos hablando del cielo y de la tierra. Industrias cárnicas, lácteas, alimentarias en general. Luego las hay, evidentemente, que están en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Canarias. Las hay de más de 5.000 empleados y de 1 a 10. Es decir, os dais cuenta de lo que es el panorama y el panorama es absolutamente amplio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acotar. Acotar significa en marketing segmentar. Hay tres conceptos, algunos, tres de los conceptos básicos del marketing. Segmentación, targeting y posicionamiento. Entonces, lo que es la segmentación. Estos emprendedores yo creo que deberían empezar por una segmentación geográfica. Es decir, no te vayas a Canarias, empieza por Castilla-La Mancha, por ejemplo. No te vayas a empresas enormes a las que no vas a poder dar servicio ni aportar valor. Y además tienen un departamento interno de calidad y seguridad alimentaria. En fin, vamos a segmentar según determinadas variables que para cada caso específico son distintas. Bien, el segundo paso que tenemos que acometer es la investigación. Es decir, aquí sí, como bien has dicho, hay que preguntar. Hay que ir a preguntar. A mí lo de la encuesta, os digo francamente, me deja muy fría. Me deja muy fría porque hoy en día se contestan, no se contestan, se contestan lo que a uno buenamente se le ocurra. Me refiero a las encuestas que nos llegan por mail, que nos hacen por teléfono. Es mucho más importante ver los ojos de la gente, ver las caras, ver cómo reaccionan. Hacer preguntas abiertas para ir dirigiendo la conversación donde nos interesa. Y dónde nos interesa es recabando la información que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué información necesitamos? Lo que tenéis aquí. Necesitamos saber cómo estos profesionales están solucionando actualmente los problemas, las actividades relacionadas con calidad y seguridad alimentaria. Es decir, ¿cuáles son las tareas actuales y cuáles son las necesidades? Por otra parte, nos interesa muchísimo, muchísimo, averiguar cuáles son los problemas que tienen. Demasiado caro, demasiado esfuerzo, demasiado tiempo. Eso es lo que tenemos que averiguar. Y lo siguiente ya, ¿cuáles son los beneficios que esperan? Esperan que alguien se lo haga todo externamente, esperan invertir, gastar menos dinero, en fin, lo que esperen. Entonces, solamente a partir de ahí, os dais cuenta de que ya en este proceso estamos creando nuestra propuesta de valor. Entonces, solamente aquí, en este punto, es cuando ya procedemos al targeting. Es decir, yo me he dado cuenta y he averiguado, he detectado e identificado 15 segmentos, los he estudiado a fondo y ahora me quedo con el 1 y con el 5. ¿Por qué? Porque me resultan atractivos, puedo llegar a ellos, que eso es importante también. Es decir, son accesibles y son rentables, por supuesto. Entonces, ese hecho de quedarme con el 1 y con el 5, es decir, establezco mi target, establezco mi público objetivo. Esto es el proceso. Y aquí vamos a ver, en clave de humor, la creación de valor. ¡Gracias! Bueno, como veis, es una situación irreal, pero fijaros, lo importante, ¿os imagináis? Si pudiéramos llegar, igual que este perrito, pudiéramos llegar a conocer, a comprender, tan en profundidad, tan en detalle a nuestros clientes, a sus gustos, a sus necesidades, dar al cliente lo que quiere y superar sus expectativas con creces, como en este caso. Eso sería fantástico. Ese es marketing. Eso es lo que tenemos que procurar hacer. Esa creación de valor que nace del conocimiento del cliente. Hemos hecho práctica. Volvamos un momento a la teoría, porque práctica y teoría siempre tienen que ir juntas. Y en la práctica, de todas formas, lo que es la creación y la propuesta de valor, se trata de dar a los clientes lo que quieren, hacerlo mejor que nuestros competidores, hacerlo de forma constante, de una forma auténtica, de una forma genuina. Y luego yo añado también una cosa importantísima, que a veces pasamos por alto. Ese valor que estamos creando, en el que estamos trabajando, que significa en la práctica beneficios que estamos ofreciendo, problemas que solucionamos y se materializa en nuestros productos y servicios, esa creación de valor y ese valor tiene que ser percibido por los clientes. Y repito, eso a veces es un punto importante y eso a veces se pasa por alto. Entonces, no vale de nada que inviertas tanto tiempo en hacer trabajos estupendo, con muchísima preparación, con muchísimo detalle, si luego tu cliente no lo percibe. ¿Por qué? Porque no estará dispuesto a pagarlo. Entonces, que ese valor lo creemos, sí, pero que estemos seguros de que el cliente lo percibe. Los resultados de la creación de valor. Evidentemente, clientes fieles, clientes satisfechos, y sabemos que los clientes fieles y satisfechos repiten en el tiempo, con lo cual es rentabilidad para nosotros. Y además, no solamente porque les estamos vendiendo en el tiempo, y eso nos asegura ingresos constantes, sino también porque esos clientes satisfechos, muy posiblemente, hablarán muy bien de nosotros. Y muy posiblemente, podamos hacer lo que llamamos en marketing, venta cruzada, es decir, conociendo tan bien al cliente, vamos a poder inventarnos, crear otros productos y otros servicios, siempre dentro de nuestro ámbito de actividad, evidentemente. Yo no recomiendo la dispersión nunca. Recomiendo focus, recomiendo especialización, especialización, y realmente concentrarse en algo en el que somos buenos, y que le podamos sacar mucho provecho en esa área de actividad. Entonces, sí, podremos vender más servicios y más productos a esos clientes. Esto es con mis compañeros, creo que con Pepe Moral, concretamente, creo que habéis visto el canvas. El canvas es, sabéis que es el lienzo para la creación de los modelos de negocios. Entonces, Alexander Osterwalder es el autor del canvas, y también es autor de este sub-canvas, que os pongo ahora, que es tan interesante, y que realmente viene como anillo al dedo para resumir y para poder trabajar de forma muy práctica, muy práctica, en la creación de valor que se basa, y lo que veis ahí claramente es la interrelación entre dos áreas tan importantes del canvas, que son segmentos de clientes y creación de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente conociendo las tareas que el cliente lleva a cabo en relación con nuestra actividad, los problemas que está experimentando, y los beneficios que espera, solamente con ese conocimiento tan profundo, seremos capaces de crear valor. Beneficios, solución de problemas, y eso se materializa en nuestros productos y servicios. La teoría, como vemos, es fácil, es clara, se entiende. Luego, la verdad es que en la realidad esto hay que llevarlo a la práctica. Vamos a ver un ejemplo que he encontrado en estos últimos tiempos. Es un supermercado online, y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Este es uno de los vídeos de presentación. De camino al supermercado, puedes hablar con el vecino, con tu pareja, o con los niños. O puedes hacer la compra desde casa y quedarte en el sofá, hablando con la almohada. Con tu despensa.com vivirás mejor. Tu supermercado online. Bien, creo que queda bastante clara la propuesta de valor, que resume muy bien en la frase, vivirás mejor. Esa es la propuesta de valor. Es decir, te evita todos los problemas que veis aquí. Y además te aporta beneficios. Este es el resultado después de hacer la compra. Te ponen claramente el dinero que llevas ahorrado. Lo segundo para mí es especialmente importante, porque llevo una época de movilidad pelín reducida. Y saber que lo que he hecho yo online me ha quitado 37,8 kilos, chapó. Para mí es importante como clienta. Y además he ganado dos horas. Eso es creación de valor. Entonces, ¿sois capaces, vais a ser capaces de expresar estos conceptos de una forma tan clara a vuestros clientes? Eso es lo que tenemos que procurar hacer. Que se vea claramente cómo aportamos valor y el valor que estamos aportando. Por último, ya para terminar de hablar de esta empresa, que repito, me ha sorprendido gratamente, entre otras cosas, porque venía de unas expectativas en compra a supermercado online muy bajas. Y cuando las expectativas las tienen muy bajas, evidentemente es bastante fácil superarla, pero la superaron muy bien. Aquí estamos hablando, hoy en día se habla tanto de usabilidad. Usabilidad. La web tiene que ser, tienen que tener usabilidad. Un concepto bastante complejo, ¿no? Pero fijaros en qué se refleja en este caso concreto. Se refleja en este recuadro verde. ¿Cómo pensamos como clientes cuando vamos a la compra? Pregunto. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo piensa el cliente? Sí, pero ¿cómo vas tú a la compra? ¿Cómo vas tú a la compra? ¿Cuándo vas a comprar? ¿Qué decides? ¿Qué es lo que hay que comprar? ¿Y dónde tienes puesto eso? En tu lista de la compra. Exactamente. Eso es usabilidad. Algo tan sencillo y que esta empresa consigue, ahora no tengo acceso a internet, pero si lo tuviera, veríais que aquí se vuelca la lista de la compra. Es decir, necesito alitas de pollo, leche, cerveza. Y cuando dices comenzar a comprar, ya te aparecen unas pocas opciones, la hay más económica, pero que tampoco pienses mucho. Entonces, la idea es, vamos a añadir una recomendación más a nuestro listado de recomendaciones y concretamente le vamos a añadir esta, que es algo que os tenéis que plantear siempre. Intentar averiguar cómo piensa tu cliente. El cliente de un supermercado online está clarísimo que piensa por lista de la compra. Entonces, si yo quiero ser usable en mi web, si mi web quiere tener usabilidad, tiene que insertar ese concepto. Y en cualquiera de vuestras actividades, la gran pregunta es, ¿cómo piensa tu cliente? Tienes que entrar en la mente de tu cliente y darle, otra vez volvemos a lo mismo, exactamente lo que quiere. Bien, este es el marketing, en definitiva. Entonces, la base del marketing realmente es cumplir las necesidades, superar expectativas, dar al cliente lo que necesita, lo que el cliente quiere. Y en definitiva se basa, a mí me gusta decir que el marketing se basa en un buen hacer. Es decir, tenemos que ser buenos. El marketing no es engaño, no es disfraz, no es disfrazar algo malo y a ver si lo colocamos, a ver si haciendo marketing, como se suele decir, no, no es eso. El marketing es tener un buen producto, tener un buen servicio, y eso ya es un gran punto de partida. Pero, ahora os dais cuenta, que para tener un buen producto, un buen servicio, tengo que pasar por la fase por la que hemos atravesado ahora, la creación de valor, la identificación del cliente. Esa es la base de un buen marketing. Vamos ahora a ver, en esta segunda parte, un aspecto importantísimo, un área importantísima que también es imprescindible, y esa es la comunicación. Porque damos ahora, por supuesto, que tenemos un buen producto, tenemos un buen servicio, sé dónde están los clientes, sé cómo piensan los clientes, pero ahora tengo que hacer el esfuerzo para comunicar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si no lo hago, ese producto maravilloso y ese servicio no lo llegan a conocer. Con lo cual, tengo que hacer, y os dais cuenta también, de cómo la comunicación es una parte del marketing, importantísima, fundamental, pero es un área, es una parte del marketing, es una estrategia. Vamos entonces a hablar un poco de comunicación. Y yo en mi experiencia ya de varios años como formadora de emprendedores, en marketing concretamente, me encuentro con las necesidades, yo también escucho, intento pensar cómo piensa el cliente, escucho las necesidades y los problemas. ¿Cuáles son los problemas de los emprendedores en comunicación? Fundamentalmente, son problemas relacionados con la inversión, normalmente es poco el dinero que se puede dedicar, y luego quieren, queremos, porque me involucro, considero, soy emprendedora también, entonces lo que queremos es tener cierta seguridad. En primer lugar, de que estamos haciendo lo correcto, y luego, a ver qué retorno tenemos, queremos tener un retorno, porque claro, si hago algo y esto no me reporta ningún beneficio, entonces ahí sí, yo me encuentro con preguntas, a veces muy extremas, extremas, muy extremas, de, claro, mira, yo tengo esta actividad, ¿tú qué recomiendas? ¿Es mejor que abra un grupo de Facebook o que haga una valla publicitaria? Y claro, eso es un poco como comparar peras con manzanas, pero la inquietud está ahí, es decir, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y además, como tengo poco dinero, ¿cómo estoy yo segura de que lo voy a invertir bien y que luego dé sus frutos? Entonces, yo siempre digo que hay dos claves en la comunicación. Y uno es, la primera, evidentemente, es obvio, es el cliente, siempre. Y lo que tienes que averiguar es a qué medios de comunicación está expuesto tu cliente. Porque si el cliente se tiende a pensar, por ejemplo, hablando de Facebook, que no, eso es para jóvenes, yo no sé vosotros, pero yo en mi Facebook personal tengo a colegas de profesión, amigos españoles, amigos italianos, tengo a las amigas de mis hijas y, no os lo perdáis, a las amigas de mi madre. Y son las más activas, están siempre ahí, me invitan a jugar a juegos. Entonces, bueno, os quiero decir que según sea tu cliente, ahí es donde tienes que enfocar, irte a esos medios de comunicación. Y luego también la segunda clave está en el sector y en los competidores. Ahí tenéis que hacer un estudio también en profundidad para ver qué están haciendo otras empresas del sector. No necesariamente vuestros competidores directos, sino empresas que os parezcan referentes, que lo estén haciendo bien en comunicación. Con una buena web, algunos tendrán blogs, otros estarán en Facebook, otros utilizarán Twitter, otros tendrán vallas publicitarias, en fin. Comparando esas dos variables, podemos llevar a cabo nuestro mix de comunicación. Pero aparte de todo eso, y es de lo que os quiero hablar ahora, yo lo que me he esforzado en todos estos años también es intentar proporcionar a los emprendedores herramientas de bajo coste y de alto retorno de inversión. Difícil, ¿verdad? Es bastante complicado, es cierto. Se intenta. Entonces, esto es el marketing de guerrilla, efectivamente. El marketing de guerrilla nació el padre del marketing de guerrilla, igual que Kotler es el padre del marketing. Aquí el padre murió el año pasado y se llama J. Corrad Levinson. Ha escrito muchísimos libros y fue una autoridad realmente en esta disciplina. Entonces, el marketing de guerrilla hace referencia, para los que no lo conocéis, hace referencia a un ejército en inferioridad numérica y táctica que tiene que enfrentarse a un ejército superior. ¿Y qué hace? Pues hace acciones sorpresivas, intenta, en fin, ahora me escondo, ahora ataco la retaguardia, en fin, hace lo que puede, de una forma impactante y sorpresiva, para obtener resultados cuando las condiciones no dan para mucho más. El marketing de guerrilla tiene, hay que tener cierta audacia, necesita mucha creatividad, necesita también mucho trabajo, como todo en la vida. Las cosas no salen porque sí, salen porque nos la trabajamos muchísimo. Se basa en la sorpresa, en la innovación. Y lo que realmente me encanta, porque lo hace especialmente adecuado para la PyME, es el hecho de que efectivamente precisa de menos recursos. No siempre, pero en muchos casos se puede hacer comunicación de guerrilla, acciones de guerrilla, con muy poquito dinero y con alta dosis de creatividad. Fijaros que eso lo hace, decía, especialmente adecuado para empresas pequeñas, para emprendedores, guerrilleros. Pero también lo han adoptado las grandes empresas, las multinacionales. Y es por ese motivo que nos encontramos con acciones a veces espectaculares por parte de las grandes empresas multinacionales. Pero a mí realmente lo que me interesa hoy es convenceros de que el marketing de guerrilla no es solamente una serie de acciones impactantes, sino que realmente puede llegar a ser, y es, digo, puede llegar a ser en vuestro caso concreto, una filosofía y una manera, es decir, una actitud mental con la que abordáis la comunicación. Puede ser una filosofía y una forma de abordar la comunicación. Esta foto la conocéis, me imagino. Y digo la conocéis porque si tecleáis en Google, marketing de guerrilla, aparecen dos o tres fotos que aparecen siempre, porque son extraordinarias, y esta lo es efectivamente. Pero yo os la he puesto porque no quiero que confundáis el marketing de guerrilla con una acción que normalmente se desarrolla en la calle, por eso hablamos también de street marketing, se habla de ambient también, cuando hablamos de ambient marketing es cuando el contenido publicitario o los elementos publicitarios entran a formar parte del entorno. Pero el guerrilla marketing no es solo esto y no se trata solamente de esto, de una acción estrafalaria, y repito, en este caso, chapó, me encanta esta acción y es absolutamente fantástica. Pero sí os invito a que entre en la filosofía, en la actitud, en la mente vuestra, como promotores de vuestro proyecto. Entonces, para pensar, para hacer ese cambio de chip, necesitamos asumir esas consideraciones. Es decir, tenemos que dar un paso más con el marketing y pensar en el marketing como un conjunto de detalles. Pensar en el marketing como una suma de contactos de tu empresa, de tu empresa, de tu marca, con cualquier persona externa, en la que cada contacto cuenta. Entonces, si vemos el marketing así, daremos importancia a cada uno de los contactos de nuestra marca, de nuestra empresa. ¿Cuáles son los contactos de vuestra actividad, por ejemplo? ¿Cuáles son algunos de los contactos? Para que tengamos claro lo que entiendo como contactos. ¿Qué me decís? Sí, los clientes, pero la forma en la que los clientes nos ven. ¿Qué contactos tenemos? Sí, por ejemplo, exacto. Los blogs que tengamos, exacto. Vamos a usar el micro que si no, en el vídeo no sale. Hola, buenos días. Diez minutos. Creo que pueden ser blogs, redes sociales, páginas web, prensa especializada. Sí, pero también, eso está muy bien, muy bien. Pero también pueden ser contactos mucho más sencillos. Boca a boca. Sí, sí, también. Pero mucho más sencillo como puede ser la forma de contestar al teléfono, la tarjeta de visita, el logotipo. Es decir, tenéis que pensar, todo lo que has dicho, muy bien dicho, son herramientas de medios de comunicación y está muy bien. Y efectivamente, ahí es donde tenemos que utilizar el marketing de guerrilla. Pero también podemos ser guerrilleros, también. Entonces, aquí os añado la pregunta, ¿cuáles son los contactos de tu actividad? Porque podemos llegar a impactar en cada uno de los contactos. Y tenemos que hacerlo. Entonces, uno de los contactos, la tarjeta de visita. Aquí os he puesto algunas que son de vuestro sector, del medio ambiente. Con lo cual, vemos ahí un césped, vemos una de fibra de carbón, otra de material reciclado, muy adecuado, se salen, se salen un poco de lo usual, de lo habitual. Vosotros diréis ahora, ¿y esto del yoga qué? Esto del yoga es una invitación, a no ser endogámicos. Es decir, se puede hacer esto y lo que podemos hacer y estar muy pendiente, porque eso es marketing, es tener actitud, ser marketiniano, significa estar atentos con los radares puestos, también a otros sectores, también a lo que pasa fuera de nuestro sector, para no ser tan endogámicos. Y solamente mirar el sector para adentro. Y aquí, no quiero criticar en absoluto, porque además hay logotipos, hay imágenes que son espectaculares, pero fijaros, nos salimos, el color verde se asocia, y no os estoy diciendo que pongáis vuestra empresa medioambiental de un color rosa chillón, ¿verdad? Eso sí sería estrafalario. Pero sí quiero que penséis en cada contacto que tiene vuestra marca y vuestra empresa hacia los clientes. Es decir, siempre que nos ven, ese es el contacto, vamos a dedicarle su importancia también, ¿no? Os voy a poner unos pocos ejemplos más que son, que espero que os inspiren. Este es un hospital con una valla publicitaria que muestra de una forma muy impactante los efectos que puede tener la osteoporosis, que se refleja en la fragilidad de los huesos y eventuales caídas. Bolsas. Si alguien va a tener bolsas, he querido poner Greenpeace, porque es una empresa medioambiental por un lado y muy guerrillera por otro. Entonces es un buen ejemplo para que lo vayáis estudiando. Esto me encanta, esto me encanta porque son utensilios de cocina tan naturales, tan tremendamente naturales, que echan raíces. Yo el problema que le veo aquí quizás es que yo no lo sacaría de la caja. Entonces lo veo muy adecuado para regalar porque es realmente espectacular. Aquí os he querido poner, para que veáis también otro tipo de contacto que tenemos, son los e-mail y en este caso el marketing directo que recibimos. Aquí tenemos una pela, emocionalmente nos está hablando la marca que dice Silvia, tanto tiempo sin ti. Sniff, sniff. Es decir, es tan triste, estamos tristones y te echamos de menos. Y aquí os he puesto también esta porque la recibí hace poco tiempo y la verdad es que me encantó y me parece otra vez marketing del bueno y del bueno de verdad. Fijaros, yo tenía que ir a TEDx Madrid y unos días antes lo típico, hay que presentar la entrada, Dios mío, ¿dónde está la entrada? En mi bandeja de entrada donde hay tropecientos correos. ¿Cómo busco ahora la entrada? Y fijaros lo que recibo, no hace falta que rebusques en tu correo electrónico. En Tiquetea nos encanta hacerte la vida más fácil, así que te reenviamos el enlace. Eso es pensar cómo piensa tu cliente. Tu cliente ha perdido la entrada y le tienes que ayudar. Y otra clave del marketing es facilitarle la vida. Otro contacto que tenemos, para que veáis que no es solamente los medios de comunicación o lo que podamos hacer en la calle, que normalmente se asocia con el guerrilla, son los correos electrónicos y en este caso nuestra firma. No perdamos la ocasión de impactar, de dejar una huella nuestra que diga algo más sobre nuestra personalidad, como en este caso, o sobre nuestra experiencia, o sobre la generosidad que tenemos, que tiene esta persona concretamente en compartir conocimiento. Es decir, son pequeños detalles, pero el marketing está hecho de detalles y es una suma de detalles. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es cuidarlos mucho, cada uno de ellos, para tener una empresa efectivamente. Este es otro ejemplo magnífico. Fijaros la diferencia entre la historia que nos están contando aquí y los recortables a los que estamos acostumbrados, ¿no? De coger el... que son lo más triste, alquilo piso o doy clase de no sé qué. ¿Cuándo se puede hacer esto? O sea, ¿cuándo se pueden hacer cosas de este tipo? ¿Por qué tenemos que hacer lo normal y lo que se espera de nosotros? No nos podemos salir un poquitín... Está muy de moda la frase out of the box, ¿verdad? Vamos a salir un poquitín de la caja, a ver si podemos ahí aportar algo. Y para eso os he querido poner también, para que veamos cómo se puede hacer también publicidad en algo tan soso como son los ascensores. Fijaros esta empresa de abogados de divorcios. Y este es otro clásico. Esto lo vais a encontrar en el guerrilla constantemente. Es viral, es viral porque la viralidad, claro, es decir, la difusión tan grande, tan a grandísima escala de algo que evidentemente ha gustado y la gente lo comparte. Esta es una agencia de viajes y en vez de limitarse de una forma muy, muy... Lo que hace todo el mundo, de poner folletos encima de los coches en los parabrisas, lo que hacen es dejar este mensaje tan bonito, tan impactante, y son viajes a destinos soleados de España. No puedo dejar la parte de la comunicación sin nombrar la importancia que tienen para las empresas de vuestro sector, las redes sociales, con lo cual ahí hay que estar. Y siempre os invito a hacerlo de forma guerrillera. Por un lado, viralizan vuestras acciones de marketing de guerrilla. Y en otro, podéis estar realmente, pues eso, con acciones y con maneras menos usuales. Y lo otro es la venta. La venta, la negociación comercial, el contacto comercial, todos vais a tener que ir a vender, con lo cual se puede hacer también de forma guerrillera, que consiste fundamentalmente en tener un buen argumentario, una buena preparación del material. Pero todo esto, por supuesto, daría lugar para otras dos charlas distintas. Pero sí, no quería dejar de mencionarlo. Y ya para terminar, vamos a hablar del plan de marketing. ¿Por qué? Porque a estas alturas, cuando ya hemos creado valor, identificado los clientes, es cuando tenemos que poner todo junto en un documento que lo refleje. Las preguntas que tenemos aquí es, ¿cuándo hay que hacer el plan de marketing y cada cuánto tiempo? Entonces, el cuándo está para los emprendedores, que entiendo que la mayoría de vosotros sois emprendedores, con lo cual me limito brevemente a esto, los emprendedores tenéis que hacer el plan de marketing después de tener definido vuestro modelo de negocio. Si os ayuda el Canvas, hay que trabajar mucho el Canvas, hay que trabajar el modelo de negocio, cuando lo tengamos ya claro. La dirección en la que nos vamos a enfocar es el momento de redactar y de elaborar nuestro plan de negocio. Y dentro del plan de negocio, el plan de marketing tiene una importancia estelar. Si buscáis marketing plan en Google, os vais a encontrar más de 20 millones de entradas. Es decir, el cielo y la tierra. Otra vez. ¿Qué formato tiene que tener? ¿Qué extensión tiene que tener? Esto es algo absolutamente... Hay marketing, hay planes de marketing de una página, los hay de 80, no hay reglas realmente. Lo que sí tenemos que tener muy claro es la estructura conceptual básica. Y con esto ya vamos terminando. La estructura conceptual es esta. Es decir, una vez teniendo claro de para qué sirve el plan de marketing, fundamentalmente es nuestra hoja de ruta y es el lugar donde vamos a concretar todas nuestras estrategias y lo que vamos a hacer, conceptualmente hay dos fases. Una de análisis, que se refleja como veis en esta primera fase, en la que nos preguntamos dónde estamos. Dónde estamos tanto internamente, porque como estamos en este momento, cuál es nuestro punto de partida. Desde luego, si la empresa está en marcha, nos tenemos que comparar con nuestra situación anterior. Pero también tenemos que analizar el entorno. Los clientes, si ha habido evoluciones, si hay nuevas amenazas, si hay oportunidades nuevas. Todo lo que es la situación en general. Y a partir de ahí, el paso siguiente responde a la pregunta ¿qué queremos conseguir? Y aquí lo que tenemos que fijar son los objetivos de marketing. Siempre recomendamos que sean con un verbo de acción. Es mucho más realista, es mucho más práctico. Si tengo cinco clientes, el año que viene, incrementar número de clientes. Quiero conseguir diez. Siempre intentemos cuantificar, siempre que podamos. Si estoy vendiendo en el centro de España, quiero vender en el norte. Si estoy empezando, uno de los objetivos básicos de cualquier emprendedor es darse a conocer. Y darse a conocer, el objetivo es conseguir notoriedad. Entonces ahí, nuestro plan de marketing fundamentalmente será un plan de comunicación. La tercera fase es el ¿qué haremos? Y aquí vienen las estrategias. El famoso marketing mix. ¿Qué producto? ¿Qué precio? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Y cómo lo comunicamos? En la cuarta fase y última es cuando ya lo detallamos. Si yo he dicho que quiero conseguir notoriedad a través de relaciones públicas, de participación en ferias o de hacer networking, por ejemplo, que es una muy buena estrategia, en esta última fase lo tengo que detallar. Es decir, ¿en qué ferias voy a participar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué personas van a estar involucradas? Y luego, importantísimo también, ¿cómo analizamos y cómo monitorizamos? Porque el año que viene yo tengo que volver a coger mi plan de marketing y preguntarme ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? Y volver a hacer todo el proceso que hemos visto. Y muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Silvia. A vosotros. Bueno, siento que tengamos que acabar tan pronto porque tenemos ahora que empezamos una clase sobre emprendedores en la ciudad, pero os recuerdo que tenéis a Silvia y a Fidel Rodríguez Batalla que anda por ahí para asesoraros de manera individual durante todo el día. Entonces, el que quiera os pasáis por nuestro mostrador y pedís cita con ella o con Fidel. Gracias, guapa. Gracias. 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 Gracias.